Hola que tal, soy Alejandro Auvila y hoy nos encontramos en el municipio de Nocturra Juan Carlos Vázquez Arias es el alcalde de Nocaima, alcalde, bienvenido a RodrigoAuvilaTV.com Gracias a ustedes por estar acá, por darle a la opinión pública, conocer todos los programas y proyectos que vamos adelantando en nuestro programa de gobierno Nocaima, una familia que progresa En este momento estamos en el parque alcalde, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué se va a hacer? Aquí vamos a hacerles a este parque unos arreglos que son necesarios, como lo veníamos evidenciando, hay unas losas que ya están fracturadas, unos pisos que están inestables Unas materas que necesitan correcciones y el traslado de la concha acústica realmente que ya en este tiempo de modernidad se necesita Con toda la tecnología clara para presentar nuestras expresiones artísticas, teatro, la poesía, la danza, la cultura Para que Nocaima sea ese paraíso cultural que todos queremos para presentarle a todos los propios y visitantes todos estos atractivos que tenemos En ese sentido pues vamos a conservar y es lo más importante y yo como ambientalista que soy, vamos a conservar nuestros árboles No vamos a tocar ni un solo árbol, vamos a revisar unas palmas que hay ahí, que esas sí ameritan una revisión fitosanitaria para ver su estado vegetativo Y de ser necesario el reemplazo pero nunca acabar, vamos a partir del concepto de que no queremos destruir sino más bien construir en Nocaima una familia que progresa Que eso ha sido líder en nuestro plan de desarrollo Entonces este parque va a contar con, como ya lo hemos dicho, con varios sitios de modificaciones, una concha acústica Que en este momento pues digamos que lo que se había planeado hace unos años ya han evolucionado los temas de las tecnologías Y pues queremos también que tenga tecnologías con una pantalla que pueda apoyarse para todos los diferentes eventos culturales, artísticos Y también, como no, para la misma presentación de eventos sociales Entonces es una de las modificaciones, es el traslado de nuestra concha acústica a un sector de una calle que podríamos decir que es una calle de servicio En donde podemos parquear un carro con tranquilidad y de ahí desprender todos los servicios de hidratación, de los grupos que vengan a participar Que quedará cerca a los camerinos que quedan debajo de esta concha Entonces este parque pues que ha generado una polémica en los municipios Yo quiero darle a mis habitantes y a toda la región que está interesada parte de tranquilidad Porque vamos a estar muy pendiente de este contratista que se pueda ganar esta licitación Para que haga las cosas de la mejor manera, como están proyectadas Y una cosa importante que hemos venido haciendo, que en época de pandemia lo hicimos Y fue concertar con el consejo y con alguna comunidad que asistió a estos eventos virtuales En cómo se iba a quedar este parque, inclusive algunos tuvieron la oportunidad de llegar presencial Entonces invitarlos a que esta veduría también que se conformó y que lo aplaudo y agradezco que esté Porque hemos dado resultados positivos con la creación de estas vedurías Lo hicimos ya en unas placabuellas a San Pablo y también en unas del barrio Florilandia Y me agrada que se den porque eso nos ayuda a nosotros a co-gobernar y a co-administrar Los recursos que son tan difíciles de conseguir y que a bien en la gestión en un año de pandemia Se lo pudieron lograr para el municipio de Nocaima Esos recursos fue una gestión que se hizo a través de la oficina de proyectos De la Secretaría de Planeación, en una formulación de un proyecto Proyecto que nace de la necesidad de los nocaimeros en la formulación del plan de desarrollo En una mesa de trabajo que hicimos precisamente en este campo deportivo Donde varias personas en sus fichas que llenaron dijeron Queremos que nos arreglen el parque porque está muy feito y deteriorado El año pasado lo vivimos cuando un grupo de mujeres por Nocaima Que se hacen llamar, un grupo de mujeres que hacen un trabajo social y comunitario Le dieron un toque, lo apintaron, su toque femenino, su toque de mujer Y lo pusieron bonito y con la ayuda de unos comerciantes arreglamos unas losas Entonces hicimos una gestión, puede ser muy rápida, pronta Con esa meta que tenemos ahí de la modernización y arreglo del parque ¿Ya conseguimos los recursos? ¿A través de qué? Del departamento El doctor Nicolás García, nuestro gobernador Quiso ya que Nocaima tuviera, con una meta que él tiene allá clarísima De espacios urbanos, darnos estos recursos 1.934 millones de pesos que serán invertidos en el parque del municipio de Nocaima Bueno alcalde, ¿y cuándo vamos a empezar a disfrutar de este nuevo parque? Mira, la propuesta de nosotros es arrancar lo más pronto posible con este proceso de contratación Para así, no en un plazo máximo de seis meses, ejecutarlo Yo creería que según el cronograma que tengamos en la licitación Yo creo que para diciembre, en esta época tan importante familiar Podamos venir aquí ya con las familias a disfrutar de las nuevas instalaciones del parque principal Donde tendremos pues espacios agradables, ya confortables, con accesibilidad para los discapacitados Todos podamos estar aquí presenciando las novenas y ya con la vacunación Y Dios mediante que esta pandemia de verdad baje la incidencia de contagios Podemos estar disfrutándolo Bueno alcalde, muchísimas gracias por estar en nuestras pantallas Y por informarnos de esta obra tan importante que se va a realizar en el municipio No, gracias a ustedes por estar acá Porque así podemos contar con claridad y con mucha precisión Lo que queremos hacer en nuestros proyectos que llevamos a cabo en nuestro plan de desarrollo No caima una familia que progresa Soy Alejandro Ávila, informando para RodrigoÁvilaTV.com